¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. En esta ocasión, como vieron al principio del video, estoy remodelando y ya quité los gabinetes. Les enseñé un antes. Les mostré cómo estaban colocados los gabinetes y cómo los estaba quitando. Pero pues no grabé a mi marido cuando los estaba quitando. Pero les voy a mostrar cómo quedó la pared porque cuando estaban estos gabinetes se me ocurrió pintar de color gris. Y pues al momento de quitarlos ya quedó así como les voy a mostrar. Y así es que acompáñame a hacer estos cambios aquí en mi comedor. Vean cómo quedó. Ya quité aquí los gabinetes. Ya al momento de quitarlos pues así quedó. Así es que lo primero que voy a hacer es pintar toda esta pared y voy a decorar. Primero voy a quitar todo lo que tengo ahí. También quiero poner este espejo aquí arriba y ya a decorar. Así es que acompáñame a decorar este espacio. Así voy a dejar este bufetero. Lo vamos a decorar. También voy a mostrarles la pintura que pongo aquí. Esta es la color gris. Es ver el calos y es el color gris perla. Y pues el color blanco en esta marca la compré. Y sale muy buena. Me encanta cómo queda porque a la primer pasada queda. Así es que lo primero que voy a hacer es limpiar todo esto y ya después pintar la pared. Atrás de este mueble sí está pintado. Solo lo que voy a pintar es este lado donde estaban los gabinetes. Y aquí también tenía otro mueblecito y todo eso es lo que voy a pintar. ¡Suscríbete al canal! Pues ya nada más me falta este pedazo pero sí estoy batallando un poco porque la pared no es lisa. Entonces le tengo que hacer así como en círculo para que entre en la pintura y pues no batalle. Y ya pues terminando aquí dejo secar un poco y empiezo a decorar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así quedó la pared la voy a dejar secar para ver en dónde más le falta. Y también le doy una pintadita al bufetero y voy a dejar secar y luego voy a poner el espejo. Así quedó pintado el bufetero y las paredes y también ya coloqué ese espejo. Y también lo estaba limpiando pero no se le quitan esas manchitas. Voy a tener que comprar como una navajita. Y ahora lo que voy a hacer es decorar. Y ahora sí ya está todo seco y ya coloqué el espejo. Ahora voy a decorar el bufetero. Al igual voy a estar decorando de autónomo. Lo primero que voy a poner es esta lámpara. Voy a colocar esta lámpara que ya tengo muchos años con ella. Aquí en medio. Y así es como se ve esta lámpara. Me encantan estas bolitas de cristal. Lo primero que voy a colocar aquí en esta esquina son estos dos candelabros. Son estos dos candelabros de cristal. Lo voy a colocar uno aquí. Es el más grande. Lo voy a poner acá. Y arriba de los candelabros voy a colocar estas dos calabazas que las compré en Walmart. Creo que esto está ahí. Voy a colocarlo así. Y aquí en medio de los dos candelabros voy a colocar este cuadrito que me encanta. Este cuadro y le coloqué esta imagen de Pinterest. Y le coloqué estas hojitas de otoño. Lo voy a colocar aquí en medio. Y así lo dejaría. Y de este lado. Y en esta esquina voy a colocar este cuadro. También con una calabaza en color naranja. Y para sostenerlo le voy a colocar esta botella de cristal. Lo voy a colocar de este lado así. Y aquí enseguida del cuadro voy a colocar estas guías. Y esta calabaza en color blanco. Y así quedaría esta decoración de aquí arriba. Y me encanta como luce así con esta decoración de otoño. Ahora voy a decorar aquí debajo. Y para decorar aquí debajo voy a colocar esta jarra con estas hojitas de otoño. La voy a colocar aquí. Y por último voy a colocar esta bandejita y esta calabacita aquí arriba. Y pues esto sería todo de esta decoración. Les voy a mostrar cómo quedó. Me gustó el cambio que le hice aquí al comedor. Igual déjenme en los comentarios si les gustaban más los gabinetes. O así. Al igual quiero... Al igual les voy a mostrar en dónde los puse. Porque estoy haciendo algunos cambios aquí en mi casa. Se los voy a estar mostrando. Y hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarme a hacer este cambio aquí en mi comedor. Igual déjenme en los comentarios si te gustó este cambio. O te gustaba más cuando estaban los gabinetes. Así es que muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Y los dejo con el tour para que veas el antes y el después. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!